Vale, voy a intentar coger a la rana Voy a intentarlo ¡Vamos, ranita! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, rana! ¡No! Bueno, chicos, vosotros lo habéis querido, así que ¡Hola, papelitos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Sniper Clips y estoy aquí con Zach ¡Saluda, Zach! ¡Hola, papelitos! Bueno, Zach, ¿qué te parece el nombre que han elegido los chicos? ¡Papelitos! Bien, suena un poco raro A mí me suena raro También dijeron Clips y Clippers pero lo que más se dijo fue papelitos Papelitos, papelines Sí, a mí papelines me hacían mucha gracia Pero bueno, son ellos los que mandan así que los papelitos mandan Bueno, no sé, Zach, si estás preparado porque empezamos un nuevo mundo Y no me refiero a América Venga, vamos allá Vale, vamos con dos jugadores Sí, vamos a pasar del escritorio, ¿no? O algo así, ¿qué era? El blog de cuaderno de notas Cuaderno de notas, ¿verdad? Sí, algo así Ahora lo vemos Vale, vamos, dos jugadores ¡Qué monos que son! No me canso de lo monos que son Y pasamos Vale, cuaderno travieso lo hemos terminado Y ahora vamos a... ¡Retrodiversión! ¡Retrodiversión! Esto es de lo mío Esto es de lo mío Es lo que le vas a... Pues a ver si es verdad ¡Venga, vamos allá! Vamos a ver qué pantallas tenemos Tenemos rellena la silueta 3 Bueno, tenemos mini basket Corte a medida 3 Retro... Retrorrana Saltarina Poder sanador Cerraduras Y otros que todavía No voy a ver No voy a ver más Así que vamos a empezar Por el primero Que es rellena la silueta 3 Vamos allá ¡Uy, los teoditos! Bueno, ¿has visto, Sam? Es diferente Tiene un efecto La cámara de rayitas Súper mono Súper retro Es como si fuera Un televisión de CTR De estos antiguos de tubo Vale, estoy viendo Que tenemos que subirnos Uno encima del otro Y que tienes que cortarme Exacto, eso Cuidado con el ojo, ¿eh? Cuidado con el ojo, ¿eh? No me saques el ojo ¡Uy! Me equivoco a botón ¡Muy bien! Vale, y ahora ponte recto Bueno, de hecho ponte al revés No, no, no Está bien así Si es lo mismo Porque después me voy a girar Ah, es lo mismo Es lo mismo Sí Igual Vale, y ahora yo Me giro un poco Anda, vente aquí Sí, exacto Te da la forma Y a ver Así ¡No! Me he equivocado Me corto ya Bueno Tiene para allá Maldita sea Venga, va Dale Dale duro Cuida con el ojo otra vez Te puedo cortar el ojo Te puedo cortar Espera, espera Muy bien, Zack Vale, y ahora es cuando Tú te subes encima mío ¿Qué te parece? Me parece bien Mira, parecemos con mi cocos, ¿eh? Mira Es verdad ¿Estás listo? Sí Yo subo y tú bajas ¿Por qué no nos lo da? Ahora ¡Ay, somos un caballito de mar! Mira ¡Ay, tiramos burbujitas! ¡Qué punta! ¡Qué mono! Muy bien Sí, esta no ha sido difícil Vamos, súper fácil Vamos con mini básquet Oh no, con lo mal ¿Qué si nos da estas cosas? Sí, la verdad es que el básquet no es lo nuestro ¿Y el mini? ¿Qué te parece? En ningún deporte es lo nuestro Bueno Vale, veo que es un laberinto Zack La bola tiene que entrar por ese hueco Y tiene que llegar hasta la canasta La cosa es que ¿No gira con nosotros? ¿O es que tenemos que golpear esto? No, esto tenemos que golpearlo Espera, espera, espera Ven aquí Voy ¿Qué quieres? Quédate un poquito Quédate un poquito ¿Hacia ti o hacia...? Sí, sí, un poquito más Vale Zack, ¿ha visto algo que yo todavía no he visto? A ver, ponte un poquito más recto A ver ¿Un poco más recto? Sí ¿Así? A ver ¿Qué habrá visto, Zack? Que no me dice Espérate un poquito más Te voy a cortar un poquito Bueno, no te pases cortando, ¿eh? Ahora prueba, a ver ¿Y ahora qué quieres que pruebe? Ves allí y gira ¿Que gire dónde? Ven aquí Sí Ponte así y empieza a girar ¡Aaah! ¡Hala! ¡Uy! Pues no va muy bien A ver A lo mejor es al revés Hacia el otro lado Volve hacia el otro lado A ver, ¿así? Sí Espera que me ponga un poquito más Así Sí, sí, sí A ver, ¿así? Ahí muy bien Vale Ahí, pero Tengo que hacerlo yo a este lado Para que coincida Ah, vale, vale, vale ¿Te corto algo? ¿Te hago un piquito? ¿Te recorto un pico? Bueno, a ver si puedo yo mantener un pico ¿Puedes? Creo que sí De verdad que no me cuesta nada, ¿eh? No, no, no A ver, a ver ¿No quieres que te corte? Sí, cortame un poquito Venga, va Te corto, ¿eh? Que te corto A ver Y... Muy bien, muy bien ¿Así qué tal? A ver No, necesito un poquito más del otro lado A ver Por aquí ¿Por dónde te corto más? Por ahí ¿Por ahí? Este lado, sí ¿Hace tal cual? Este lado Sí, sí, sí A ver Así Te dejó un piquito ahí No importa nada No te importa Vamos a ver Y... A ver Esto está complicado, ¿eh? Ya está, ya has puesto el primero Vale Ahora mueves tú Ahora me bajo Espérate que tengo que girar yo Hasta que esté ahí en la canasta Directo ¿Vale? No, no Puedo girarlo yo también El rosa no No, no El otro Pero yo tengo que poner el rosa Para que caiga ahí Pero si estás ahora Está en la azul ahora ¿Ves? Sí, ya Ah, vale, vale ¿Lo entiendes? Sí, sí Vale A ver, un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Ahí, vale Ahora, haz que coincida Ese... ¡Ah, no! Me he movido Qué maldito es esto, ¿no? Sí, sí A ver, a ver, así A ver, un poco más Un poco más A ver Tengo que poner vertical El de centro, ¿no? Sí Tiene que ser el otro Ahora ves La forma que tengo No ayuda mucho No, no, no De alto la vuelta completa Empieza a dar la vuelta Empieza a dar la vuelta Empieza a dar la vuelta Empieza a... Continúa dando la vuelta Acércate, acércate, acércate Acércate Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Y no Es tu forma que no coge, ¿vale? Llénate otra vez No, no, que estás demasiado Es demasiado angulosa, creo Y... A mí nadie me dice Que soy demasiado angulosa Saca tu cuerpo Ay, ¿qué quieres? ¿Sago todo mi cuerpo? Sí, sácalo Vale Y... Ah, listo Vale Y vamos a ver si... ¿Quién a qué me haces? A ver si puedo Y prueba así A ver Vamos a ver así Amigo Amigo ¿No? ¿Por qué? Sí, pero tengo que quedarme quieta Cuando lo consiga Tengo que quedarme quieta Ay... Casi Un poquito más Un poquito más Vamos, Sang Tú puedes Vamos Vamos, Sang Vamos, Sang Ay... Vale, perfecto Ahora te puedes girar un poquito más Vale, tal cual te gires Así, quédate, quédate Vale Ahora que... Gira un poco así Perfecto Vale Vale, ahora ya Yo giro Para dejar Esto Aquí Así Así, venga Perfecto, ya ¡Sí! Madre mía, chicos Lo que nos ha costado Lo habréis visto más corto Lo voy a recortar ¿Por qué? Sí, sí, sí Ahora lo voy a recortar Madre mía Porque nos ha costado la vida ¡Déjame de encima! ¡Déjame! Pero lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, sí Pero vamos Te ha costado, ¿eh? A ti y a mí A ti más Seguro que los papelines Hubieran hecho de otra manera Las formas Y hubieran conseguido Los papelitos Los papelitos Eso, los papelitos Vale Vamos con ¡Qué monos! Retrorana saltarina Y son ranitas ¡Qué monos! No tengo muy bien De idea ¡Oh! Me va a atacar No tengo mucha idea ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué le haces? Vamos a ver Primero tenemos que entender ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Será que tengo que cazarla? Sí, sí Espera, espera Córtame un trocito En la parte de arriba Gírate ¿Pero no es mejor que te pongas Tipo canasta? No, no, no No, no Tipo canasta Lo que quiero ¿Así? No, no, no Ponte recta ¿Así? Sí Y levante un poco Y ves Córtame A ver Así Sí Córtame ¿Así? Sí ¿Así va bien? Vale ¿Vas a cogerla? No, voy a Pero hay que cogerle la rana también Sí, sí Eso A ver cómo la coges A ver cómo salta Necesito que me hagas una forma Para poder cogerla Tipo canasta Así que A ver, apárate a ver cuánto salta A ver cuánto ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, vale Ven aquí un segundo ¡Ay! Espera, espera ¡No! Me he equivocado el botón Nos perdimos Bueno, hazmelo otra vez Y ahora te hago yo el tuyo ¡Uy! Ya lo tenemos, chicos Ya, ya, ya Ya, ya lo vamos pillando Ya lo vamos pillando A ver, así Y subo, ¿no? Y así Vale Y ahora tú pírate Y me haces ahí Un huequito para ella ¿Ahí? A ver, así ¿Ahí? Y un poquito más abajo ¿Ahí? ¿Ahí? Con cuidado, ¿eh? Me da miedo Vale, voy a intentar Coger a la rana Voy a intentarlo ¡Vamos, ranita! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡No, rana! ¡No! ¡Para que salta, que salta! ¡Ahí se va! ¡Ah! Ahí yo lo voy a... Vale, vale, salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, rana Vamos, ranita Uy, vamos, vamos Otra vez Vamos Vamos, vamos, rana ¡Ojala! ¡Ojala! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Te voy a dar salta! ¡Que no para de saltar! ¡Que no se queda quieta! Claro que no, tienes que ir ¿A dónde voy? Tienes que agacharte y pasar Ah, vale Luego, cuando... ¿O no? ¿Puede por ahí? No No ¡No! Cógela Ahora ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale, vale! Ya entiendo lo que pasa ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Pásamela! Yo la llevo, yo la llevo ¿Seguro? Sí, sí Vale ¡Pásamela! Vale Vamos Tuya es Vamos, rana Ven conmigo Vamos Ahora Abre Abrele, ven Abre Ahí, ahí Tira, mueve, mueve, ya Vamos Vamos, rana Salta un poco Salta Enseñale la libertad Enseñale la libertad Ahí va, ahí va ¡Ah! ¡Uuuh! Con sus ranitas Mira los ojos Ha sido súper mono Madre mía Ha sido tan mono Que me olvido de lo que nos ha costado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Que mono estás, Sag! A ver Da la vuelta Date la vuelta ¡Uuuh! ¡Ay, qué cosa! Tienes un tupe ¡Uy! Ven aquí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me has hecho? Cortate las puntas Me has cortado las puntas Estás un poco tangramo ¡Oh, mira! Es estilo tangramo Estilo tangramo Sigamos, Sag Muy bien Pues Ahora nos toca Corte a medida Tres ¿Estás listo, Sag? Sí Estos son farles Sí, claro Dices eso Y después nos cuesta la vida ¡Ja, ja, ja! Vale Tenemos que Recortar ¿Qué parte? ¿La parte de dentro? A ver No, vamos a ver Primero a ver ¿Cómo funciona? Para allá, para allá Para allá A ver, esto Debería ser así Espérate Voy a hacer esta parte Así ¿Qué haces? Esta parte así Aquí hay recortado Vale Perfecto Ahora tú esa parte Vamos, Sag Cuidado, eh Aquí no Es que esa parte de ahí abajo Es redonda Bueno Pero nos deja un margen De fallo Yo creo que no va a ser Yo lo voy a hacer como dice el Eleven Vale Un poquito hacia la derecha Vale, corta Vale Y ahora Necesito que me cortes La parte recta Ven aquí Yo creo que no va a funcionar A ver Así Córtame Córtame con la parte Con tu parte recta Con tu parte Vale Voy a intentarlo A ver Yo creo que Katanga, eh Katanga de la buena Katanga de la buena A ver Así Oh, ves Te lo he dicho Hay que reiniciar Espérate Dale No puedo Ya está Vale, pues ahora Sag manda Venga Vale, tú Ves aquí cortando ¿Ves tú? ¿Qué haces? ¿Volver? No Ya Córtame a mí Córtame a mí No, córtame a mí Vale Por haberlo quitado Qué malo es Sag Cómo manda Pero quítame eso también Me dejaría un palo Bueno, pues quítate Un poquito más Te quito la puntita Está Sí Muy bien A ver, Sag Cuéntame Cuál es tu idea Cuéntame Cómo te corto A ver ¿Te lo haces tú solo? Claro Madre mía Me estás dejando un poco más A ver, ese Bueno, Sag Te falta una pizquita Sí, sí Ahí me dejo un trucete Madre mía Se lo está pasando todo Sag Sag lo está consiguiendo solito Sí Me voy Me voy a llorar Me voy No, déjame Déjame No te hablo Déjame Ay, pero ¿qué es eso? Es un gusano con una manzana Sí, se la está comiendo Déjame que me suba ¡No! Déjame que me suba encima Así Bueno, Sag ¿Qué te está pareciendo este juego? ¿Te está gustando? Me está gustando Me gustando Creo que nos queda poco ya para terminar ¿Qué dices? Creo que sí Creo que más allá de este mundo No sé si hay más Hombre, tienen que haber Sería unos tres mundos No puede ser que no hayan Me estaría bien que fueran tres mundos Pero yo más allá de este ya no he visto nada Pues no lo sé Uy ¿Qué has hecho? Te lo has cargado Bueno, Sag Pues creo que vamos a dejar aquí ¿Allá? El capítulo de hoy Sí, yo creo que Estas cuatro pantallas Nos han costado bastante Así que vamos a dejar Tengo que coger fuerzas Para el próximo vídeo Bueno Me lo van a dar Me lo van a dar por aprobado ¿Eh? Toma, tomada Voy a comentar corto Ay, no Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Este vídeo Yo me guste ver a Sag Haciendo el tonto Un poco plátano, ¿eh? Ay, sí Un poco plátano si quieres Estoy como Banana Joe De Gumball Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba ¡Arriba! Y si queréis seguir viendo Más vídeos de Sniper Clips Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Au! ¡Ay, que te cortó! ¡Ajajaja! ¡Sniper Clips! ¡Sniper Clips! ¡Ajaja! Amén.